... ...éxito rotundo del Freestyle Marmella 2010... ...evento que tuvo lugar en la Plaza de Toros... ...de esta localidad malagueña... ...con una excelente organización... ...y donde el numerosísimo público que asistió al evento... ...se divirtió de lo lindo con los pilotos Showman... ...el Torero y las chicas Gogó... ...que bailaron bajo la atenta mirada de la luna Marbellín... ...pero sobre todo disfrutaron de los fantásticos saltos de los pilotos... ...Edgar Torronteras, Pedro Moreno, Michael Melero... ...Gaby Villada, L. Toledano y Fran Meyer... ...el Torero y Marbella, fijaros en el Kittanger... ...y tenemos ese doble gran... ...y tiene el Hull... ...ah, no va a quedar... ...en el Kittanger... ...en el Kittanger, Vanzo y Marbella... Arriba, arriba, arriba Venga, ¿qué más te vas a quitar? A ver, ¿qué más te vas a quitar? Este chico tiene de todo Silencio Estamos de acá La mitad de la plaza Para allá, ¡que grite! ¡Gabby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo clasificado Juan Carlos Cávez va a ser encargado el tercero feo Maikre Merero, segundo clasificado ¡Combia! Y aquí entrega la entrega del trofeo Diego Gómez de la representación de Fulcuch de Ayuntamiento de la Guardia ¡Felicidades! ¡Un aplauso Diego! ¡Un aplauso Diego! ¡Vamos a ver que tenemos el trofeo!